¿Qué es el Inter de Milán? No, no, yo había llegado a acuerdo con el Inter, sabes que después de Aloporto ser campeón de Europa, me reuní con todos los grandes equipos, y Aloporto va después para el Mundialito en Italia, para Milán, y viene el presidente de Aloporto, Pinto da Costa, y me dice Pablo vamos a tener una reunión esta noche, reunión Senna, en casa de Aloporto. del presidente del Inter que era Pellegrini, Pellegrini creo, sí, Pellegrini, y una lira para acá, una lira para el otro lado, llegamos a acuerdo esta noche con el presidente del Inter. Los dos extranjeros iba a ser yo y Chifo, el Belga, que era un fenómeno, entonces yo podía jugar dos extranjeros por equipo. Bueno, no, no, la Baja Baja viene mucho más tarde. Y todo lo que es, voy a dormir, entrando para la mañana, voy a comer, doy al botón para ir del ascensor, para ir dormir a la siesta y viene al presidente de Aloporto, Pablo. Viene un hombre ahora de España, que es un candidato a la presidencia de Madrid, y vamos a escucharlo, pero vamos pedir al doble, porque ya estamos seguros con él, con el Inter, este hombre no es presidente aún, pedimos al doble. Y entonces, una hora después, o media hora, hasta ahí, llegué a Gil y Gil, y cuando él lo conozco, y cuando él miraba las chaclas de Aloporto, estaba con el chándalo, y con las chaclas de Aloporto decía, ¡futra! Y mira lo que él entendía, estaba ahí para ficharme, y llegó ahí, y mira a la chacla, ¡futra! 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 ¡futra tú! Así empezó nuestra historia, esto es, iba a dormir la siesta, fui a ser de 2 de la tarde, a las 10, a las 11 de la noche estaba aquí en una discoteca con 6.000 chavales, al frente, y he pensado, Yo siempre he dicho, hasta hace poco, que nosotros en Portugal, los más radicales, ladran, ¿no? Y en España, morden, en España, Italia, morden, ¿no? Hasta que ha pasado ahora el tema del suporte, hasta este día, después pasaron todo esto, ¿no? Entonces, he dicho para mí, aquella noche fui a dormir, y yo, joder, si este hombre gana las elecciones, y yo fracaso, me van a matar aquí, ¿no? Porque he visto entonces, he visto la diferencia que había entre los jóvenes radicales portugueses y los de aquí de Madrid. Y los de aquí ya de España. Claro. Bueno, tu relación con Gil fue algo que más tensa, ¿no? En muchos momentos, de hecho, tú llegaste a interponente entre él y algún jugador para que no le echara, ¿no? Porque a mí nos contó Clemente que llegaba Gil, y como perdías un partido, te echaba, echaba al entrenador, echaba, bueno, lo que no le gustara, ¿no? Ha sido una historia, creo que me sabes, como periodistas que conocieron nuestra relación, te voy a decir, no hubo, no hubo, no hay, no habrá nunca una historia de amor y odio. Tan, tan así. Como tuvieron el portugués, y el religión. Porque el portugués era cuando se mosqueaba, ¿no? Te llamaba el portugués. Cuando me llamaba portugués. Mal rollo, ¿no? Cuando estábamos de amor, Pablo, ¿no? Pablo, Pablo. Pablo. No había antes nunca Pablo. Y cuando estábamos de odio, portugués. Bueno, entramos un poquito ahora en tu historia en Atlético de Madrid, y nos metemos en lo que son los derdys, entre el Atlético y el Real Madrid, que bueno, tú como fan atlético los viviste como el que más. De hecho, leí por ahí que te fue muy fácil empezar a tener ese odio futbolístico y deportivo contra el Real Madrid. Recordamos todos, tú piques con Paco, Gullo. Con Paco, Gullo. ¿Alguna vez reconociste que le llegaste a odiar a Paco? ¿Qué sentiste cuando le marcaste el gol en la final del 92? Lo pico que no se te ha ido en la cabeza. Porque tú, claro, le das, estás ahí viendo que entra y dices, bueno. ¿Es como venganza cumplida o toma? Bueno, yo creo que, yo siempre conto esta historia así, ¿no? Los goleadores, los grandes goleadores dicen que un gol es como un orgasmo, ¿no? Yo nunca sentí, y no arqueí algunos, nunca he sido un gran goleador, pero, pero este día, este momento, y sabes las venas que me salen cuando, creo que si existe el ecstasis, he sentido en aquel momento. Porque nunca he sentido antes, nada así, ni nunca más voy a sentir, ni nunca más sentí, ni voy a sentir, nunca más. ¿Y no planteaste gritar del gol según estaba la relación entre vosotros? ¿Plantarte delante de él y gritárselo en toda la cara en ese momento? Yo entro en otro planeta, ves Langevinas, si ves bien, hay una repetición que se ve Langevinas, todos, todas, fuera, ¿no? Entré en otra dimensión, no sé dónde, ni me acordé de ese lado, o me acordé de todo. Es verdad que, bueno, hablando de este éxtasis, es verdad que Luis Aragonés te levantó como a las 2 de la mañana, Pablo? 9, 9, este día, 9. Este día, 9 de la mañana, para hablarte de lo de Pizzo Gómez, ¿no? Que le insultaba, lo del Madrid. Sí. ¿Tenías ese don peculiar de motivar a los jugadores? Claro, porque Luis, estamos hablando de… Sería injusto decir que fue el mejor entrenador de la historia, ¿no? Pero no es injusto decir, decir que él ha sido el mejor motivador de la historia del fútbol. No lo digo yo, si vas a hablar con la mayoría de los jugadores que él entrenó, mismo de la selección, te van a decir lo mismo, a nivel de motivación. De hecho, como director deportivo, tú le volviste a traer al Atlético, ¿no? Sí, 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 a nivel número uno. Un día estoy en… estoy con él en Sudáfrica, ahora en 2010. Estábamos a colaborar los dos con Al Jazeera. Entonces pasamos ahí muchos días, ¿no? Y le toco, nesta historia por primera vez, mira, esta historia de Pizzo. Sí. Y yo le digo, mister, explíqueme una cosa, ¿no? Ya pasó tantos años, ¿por qué que me despertó a las nueve de la mañana y no a las dosa? Y me dejaba dormir tres horas más, ¿no? Y él me ha dicho, porque yo quería que empezases a alugar doze horas antes. Claro. No, no nueve horas antes, no, 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 no. Doze horas antes, a partir de a las nueve, a las ocho, ¿no? Entonces, a las nueve de la mañana. Y él me preguntó, ¿has conseguido dormir? Y me ha dicho él, ¿no? En 2010. Joder, qué fuerte. ¿Has conseguido dormir? ¿Cómo voy a dormir? Y esto era lo que quería. Qué fuerte. Es verdad, no conseguí dormir. Te empezaste a apretar a… Me traía la final, ¿eh? ¿Cómo voy a dormir con el piso aquí? ¿Cómo? Ya estabas ahí. Ya estoy, y era lo que él quería, ¿no? Siempre ha dicho Suster que ese día la charla que os dio fue la mejor… Sí, sí, sí. Que el día fue… ¿Qué os dijo? Mira cómo se despertó él, ¿no? Se despertó, ¿eh? Claro. Que me imaginas esa situación. No, se despertó en grande, ¿no? Dijo este y ganamos, ¿eh? Era ese día también. Claro. Bueno, voy a despertar al portugués. Si hay un día que el portugués no puede fallar, ¡ay, hoy! Entonces, mira cómo me despertó. Y después, la charla tuvo genial también, esto es. Mateo todo. ¿El tiempo, cómo fue? ¿El descanso? ¿Te acuerdas? El descanso también fue, fue, fue. Y ya no podamos perder, esto sería cosas suyas, como él decía, para tontos. Si perdemos hoy, es para tontos. Claro, así, o para gilipollas. A su palabra, cuando él ve que las cosas estaban bien, esto es para gilipollas, ¿no? Esto es, vamos parar, parar a ver, cosas que él, hay que parar, hay que respirar, ¿no? Cuando estaba un… Claro, cuando estaba nato. Claro, había momentos que nos iban a presionar, en esos momentos, alguien que tenía que estar en el suelo, alguien tenía que… Claro, hay que ser inteligente, ¿no? En el fútbol. Los guantes, cualquier cosa, hay que esperar durante un minuto, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Entonces, era mucho… Cuando él sabía que amanean estos momentos, nosotros también, los grandes partidos, tienes momentos que estás a dominar y otros que estás a ser dominado. Y en estos momentos, él era un crack. Entonces, nos acordaba mucho. Seguro que al descanso, ha dicho algo por ahí, ¿no? Y recuerdas algo que te dijera antes, en alguno que otro partido que te haya quedado y que no se sepa, algo que dijera, joder, pues me dijo esto y me salió. Joder, al descanso, al descanso, al descanso y antes y después, venía, durante todos los portugueses. Nos vamos, nos vamos a cerrar una habitación, los dos, nos vamos a poner los guantes, nos vamos a dar de hostias, ¿no? Y cuando estaba, cuando estaba cabreado también, decía, ok, ok, vamos, pero yo estaba calhado, ¿no? Era un fenómeno. Entonces, ¿qué que pasaba? Él estaba hablando con el capitán de equipo, así. Entonces, miran los demás, metían la cabeza. Abajo, el tío me está diciendo, nos vamos a dar de hostias a los dos. Claro, ya los demás decían, cuidado. Y cuando estaba hablando con el portugués, el turístico, una moral, es el capitán, ¿no? Y era muy, 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 muy inteligente, ¿no? Era un fenómeno. Y era muy, 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 muy. Y era muy, 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 muy. Y era muy, 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 muy. Y era muy, 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 muy. CC por Antarctica Films Argentina